El Comité de Madres de los Presos y Desaparecidos Políticos de Chihuahua, México, a las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, a todas las jefas que siguen buscando a sus hijos por el único delito de luchar por la neta de la corneta, por la verdad. A los homosexuales, a las lesbianas, a todas las supuestas grandes minorías, generalmente avasalladas, apachuradas por las supuestas grandes mayorías. Esta rola, con todo cariño, con todos los roleros aquí presentes, a todos los que han hecho posible este pequeño gran festival cultural de Santa Fe, que hace que se llaman por el video. Aquí estoy detrás de Vinales, bohemio renegado, sin destino, disidente como un equivo con dolor, un loco, un transversor, un mal parido. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y ya estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Uh, 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 uh Sigue huyendo en el silencio, con esta soledad y mis acciones, este mundo pienso, aburrir panfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, en su recompensa y en el alfugitivo, tengo un sueño con destino para ti. ¡Gracias! 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 ¡Maria! ¡Maria! ¡Maria!